Cuando la suerte que es grega, fallando y fallando, te largue para cuando estés bien en la vía, sin rumbo desesperado, cuando no tengas ni fe, ni yerba de ayer secándote al sol, cuando rasgues los tamangos, buscando ese mango que te haga por paz, la indiferencia del mundo, que es sordo y es mudo, recién sentirás. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa, gira, gira, aunque te quiebre la vida, o aunque te muerda un dolor, no esperes nunca un rayudo, ni una mano, ni un favor. Cuando estén secas las vidas de todos los timbres que vos apretás, buscando un pecho foraterno para morir a brazar, cuando te dejen tirado después de cinchar lo mismo que a mí, cuando manches que a tu lado se prueban la ropa que vas a dejar, te acordarás de este otario que un día cansado se puso a ladrar. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa, gira, 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 gira Gracias por ver el video.